Buenas tardes, estoy en la Universidad Unaula, Carne de Gin. En este momento estoy con Michael. Michael, buenas tardes, ¿cómo está? Hola Leonardo, buenas tardes, un placer saludarte. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Michael, muchas gracias por atender esta pequeña entrevista. Michael, me encantaría saber cómo te ha ido con la base de datos, leyes.info, y qué consultas de ella. Bueno, leyes.info, para empezar, es la mejor base de datos en la cual yo he podido orientar mis estudios y fortalecerme académicamente. También tiene la gran ventaja de que tiene las herramientas suficientes para las personas con discapacidad visual, porque, bueno, a simple vista ustedes pueden ver que yo soy vidente, y eso le da un plus muy importante a esa base de datos, leyes.info, que no tienen las otras. Organización, tiene calidad, tiene incluso la forma para que nosotros los invidentes podamos desarrollar dentro de la ley, dentro de la base de datos, poder mirar la doctrina, la jurisprudencia, qué normas están en vigencia, todo eso. Entonces, para nosotros, como personas con discapacidad visual, es muy importante que haya inclusión, incluso, vuelve a la redundancia, en las bases de datos. Muchas empresas les gusta hacer bases de datos, pero no se preocupan por la parte sensorial, por la sensibilidad, porque no creen que en las universidades también hay invidentes. No, nosotros los invidentes, afortunadamente, estamos en todos los lugares, en todos los sitios. Ah, bueno, Michael, de verdad, muchas gracias por darnos esa opinión y seguimos mejorando, pues, para tener estas bases de datos actualizadas para que sea consultada. ¿En qué semestre va, Michael? Sexto semestre de Derecho. Sexto semestre de Derecho. Aquí en la Universidad Autónoma Latinoamericana, una universidad que ha servido como ejemplo y ha dado abogados excelentes, abogados excelentes que hoy nos representan dignamente en las altas cortes, en el Congreso de la República y a donde estén las altas esferas del derecho, ahí tiene que haber una lista. Ah, bueno, Michael, bueno, muchas gracias.